México predica con el ejemplo. Con la reforma a la Ley General de Población, se despenalizó la migración indocumentada en el país y se fortalece el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Ahora tendremos autoridad moral para exigir afuera lo que hacemos en México. Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos.